¡Hola chicos! ¿Cómo están? No se asusten, estos ojos no son de la exorcista Solamente que es una tienda que me envió unos lentes Pero estos lentes son muy como que estrafalarios Pero los estoy usando ¿Por qué? Porque había hecho un maquillaje Modelando las pestañas de Huda en mi Instagram Y para chicos me dijeron si había hecho el tutorial Bueno, no hice tutorial, solamente hice un maquillaje sencillo Pero a muchas les gustó Así que el día de hoy les voy a recrear nuevamente ese maquillaje que hice Y bueno, solamente utilicé un solo ojo ese día Así que bueno, yo apliqué lo que es mi corrector Ya hice mis cejas incluso Así que vamos a aplicar este corrector con esta brocha Y en esa foto tenía estos lentes de contacto Que son unos lentes muy medio locos Pero se ve bonito cuando ya te maquillas los ojos Lucen más bonitos Pero cuando te los pones así solito Así se ve súper raro Yo me veo súper rara Pero voy a hacerlo como yo lo hice en la foto Así que vamos a comenzar Ya apliqué lo que es este Bueno, el corrector Vamos a aplicar este polvo translúcido Que es de NYX Y este lo vamos a estar usando Con esta brochita Agarramos el producto Y vamos sellando esta parte de arriba De la mitad hacia arriba No en todo el párpado Lo voy a poner pero de la mitad hacia arriba Igual hacemos acá Lo hago para que a la hora de difuminar Nos ayude más rápido Ok Vamos a estar usando esta paleta de Huda Que es la que usé en ese maquillaje La verdad que yo estuve haciendo muchas combinaciones Que la verdad ni me acuerdo No me acuerdo Pero bueno Vamos a empezar con estos tonos Que yo más o menos me acuerdo Vamos a usar este color como transición Vamos a aplicarlo aquí Aquí Como pueden ver Así Sin agarrar De más color Así nada más Con ese poquito que hemos agarrado Empezamos a difuminarlo Combinarlo Bueno chicas Ahora que Bueno la verdad que me da miedo Mirar la pantallita No sé Como que me da terror Este Vamos a ocupar ahora La segunda sombra Que vamos a estar combinando Estos dos colores Ok Y lo vamos a aplicar De esta manera Los dos colores Lo vamos a juntar Y vamos a marcar Lo que es nuestro párpado móvil Así ya saben ustedes La parte que Se mueve Ok Así Sin agarrar Mucho exceso Y vamos Como que A la misma vez Lo voy subiendo Un poquito Y lo voy difuminando Con esta brocha Aunque no sé difuminar Pero lo estoy haciendo Ya que tenemos Estos colores Ahora voy a agarrar Con la segunda sombra Y vamos a empezar A difuminar Pero vamos a hacerlo Como que Un poquito jaladito Esta partecita Y vamos A difuminar Estos colores Ahora vamos a regresar Con la primera sombra Que fue esta Vamos a agarrar Un poquito Y vamos A difuminarlo Igual hacemos En nuestro otro ojo Voy a estar usando Este lápiz Este lápiz Me encanta Es un color bronce Acá Como ya hemos aplicado Nuestro lápiz Ahora vamos a utilizar Estas sombras Que son Como Medias Húmedas Para eso Vamos a utilizar Una brocha Sintética La voy a aplicar Lo que es En el lagrimal Y la voy a llevar Hacia La parte De ahí Las cantidades Que ustedes Quieran aplicar Es depende De cada una Porque a veces Hay chicas Que les gusta Un acabado Más sutil Y hay chicas Que no Hay chicas Que les gusta Más dramático Entonces Depende ya Entonces aplicamos Esta sombra Me está Doliendo un poquito La garganta Pero No importa Bueno acá Aplique demasiado Exceso Me he manchado Pero como todavía No he aplicado Lo que es base Entonces pues Me bajo Los mismos Los mismos Aquí Así que Sin miedo Me gustan mucho Estos tonos Saben Estos tonos Como ladrillos Rojizos Así Ay Dios Se ven bien bonitos Entonces se preguntarán Donde andara Sasha Sasha está viendo Dibujito Y está Este Comiendo Como unas galletitas Que a ella le encanta Entonces Estaba aquí hace poquito Pero ella se fue Estaba en silencio Como que Para que Para que No me voy a trabajar No me voy a trabajar No he molestado Bueno Ahora Después de hacer esto Vamos a hacer Nuestro delineado Y yo voy a tomar Mi delineador De Sailor Moon Este de aquí El delineado Si es Dramático Y es lo que le da Ese toque A este maquillaje Hace que se vea Como que Seductor No lo sé Pero yo lo vi Así como Me uso El doctor De maquillaje Pero vamos a hacer El delineado Como que Más así Como que Bien gatuno Bien felino Entonces para esto Yo lo voy a hacer así Y voy a dejarme Guiar por la Por donde acaba Lo que es mi ceja Como ya saben Ustedes Yo hago mi delineado Súper grandote Pero necesito Ubicarme bien Ok Así Yo lo hago Dramático Como ya usted Saben A mi me gusta Los delineados Dramáticos Así Lo llenamos Vamos a poner Lo que es máscara De pestañas Que esta es la de PGT De PGT Esta Es buena Ya se me está Acabando Y pues voy a tener que Comprarme más de esta Esta es buena Porque nos ayuda muchísimo En las partecitas de abajo Que a veces Nos cuesta un poquito Trabajo Cuando Cuando queremos Poner Por ejemplo Máscara No sé si a ustedes Les pasa que a veces Nos manchamos un poquito Y a veces Manchamos la sombra Que ponemos abajo Y a veces Cuando queremos Intentar arreglar La sombra Terminamos Manchando más Todavía Eso nos pasa mucho Y bueno Vamos a Seguir haciendo aquí Ok Poner el pegamento Ok Ahí está Mi muñeca Y ahora si Vamos a poner Las pestañas Después que ponemos Las pestañas Vamos haciendo Nuestro rostro Pero eso si Tenemos que Limpiar Esta parte Me pastilla Mi garganta Tengo que tomar Remedio Porque a veces Como hace tanto calor A veces hace calor En la noche Y como hace calor Nos confiamos Y ponemos el aire acondicionado Fuerte Y luego Después Amanecemos Mal Uy Su sillita De Sasha Ahora voy a estar Utilizando Esta de aquí Esta de acá Es fabulosa Esta es para Cuando te pones También las pestañas Nos ayuda A que Se junte Con la natural Va Chévere Chévere Chicas Bueno Lo presioné Demasiado Por eso Que se me Me sacó La pestaña Retocamos Ahora La partecita De arriba Porque Es importante A mi Si me gusta Tenemos que Siempre Ver esos Detallitos De Sellar Esa partecita Para que Pueda Lucir bien Y así Te quieres Tomar Fotos Y eso Entonces Para que Se vea Bonita Ahora Ahora si Vamos a Pasar Máscara Abajo Pasamos Regular Yo voy a Pasar Bastante Máscara Para que Puedan Verse Mejor Las pestañas Este maquillaje Que ya está Así Bien cargadito Me gusta Poner Siempre El labial Bajo Así que Ya depende De gustos No Chicas Que les gusta Tener más Cargado Ojos Y boca Ya depende Pero Me gustaría Acompañar Este maquillaje Con Con Bueno Chicas Ya que He hecho Mi rostro Ya me Producí Ahora voy a Usar Este Este labial Que es Mate S904 Y es De Es De Light Splash Puedes Usar Este O puedes Usar Incluso Este Que es Más Oscurito También Quedaría Lindo Pero No sé Voy a probar Con los dos A ver Que tal Ok Para que Ustedes Puedan Ver Las opciones Este es Más Natural Ven Es que No sé Si le pongo Como que Un color Más Oscuro Siento Que Sabe Más Dramático Y Después Me dicen No Muy dramático Pero bueno Ya que Ustedes Me están Diciendo Los escucho Los escucho Voy a poner Este labial Aunque lo veo Un poco Oscuro Mira Ay Si es Oscuro Y bueno Así es Así es Como termina Mi maquillaje Lo veo Un poco Vampiresco Pero Este es El maquillaje Que me habían pedido Ustedes De los ojos Chicas Y ustedes Lo habían visto En mi Instagram Si ustedes Quieren saber Cuál es mi Instagram Acá abajo Les voy a estar Dejando Este maquillaje Es el que Ustedes me pidieron Bueno Este es Ahí está Y la verdad Que Este Bueno Quise cumplir Con su petición Así que Chicas Espero que Les haya gustado Este maquillaje Así que De aquí Nos vemos Hasta el próximo Tutorial No te olvides Que también Puedes dejar Tu petición Aquí abajo Que yo luego Voy a estar Chequeando Y revisando En los comentarios Para ver Cuál es su Petición Que ustedes Quisieran Que hiciera Así que Chicas Les mando Un besito Y muchísimas Gracias Por verme Y no te olvides De regalarme Un dedito Arriba Bye bye Y ve Tu petición